Bienvenidos chicos al duodécimo capítulo Esperad un momentito Madre mía, es que llevo unos días ¡Ajá! Pues eso, bienvenidos al duodécimo capítulo Diréis, ¿y tú qué mierda es? Si no te gusta, mala suerte Coño, que ya he hecho cinco intentos de inicio Y los cinco intentos los he tenido que borrar Así que este va adentro Bienvenidos al duodécimo capítulo Y probablemente al final de la temporada Es que me estoy leyendo, es que estoy leyendo la gente Bah, estoy leyendo las gilipoesas que está escribiendo la gente y me pierdo En este duodécimo capítulo os enseñaré un poquito el infierno Un poquito más detallado, de acuerdo, a ver Sí, os lo enseñaré más detallado porque os lo enseñé De un modo un poco tosco Os lo enseñaré un modo un poco tosco Pero bueno, no pasa nada Os enseñaré el infierno Y una de las cosas que esconde el infierno Que no os lo comenté O si no lo comenté y no me acuerdo Que es distinto Pero un segundito Ahora sí Lo que os estaba diciendo En el infierno hay unas fortalezas Que se van generando pues De un modo pues entre comillas aleatorio Cada X distancia Por suerte Aquí en el modo online Cuando tú pones Ir al infierno Ya te acerca a una de las fortalezas Pero esa fortaleza está explorada Etcétera, etcétera, etcétera Yo tuve la suerte Por así decir Que cuando creé este portal en mi casa Este portal ya me llevaba A una fortaleza inexplorada O al menos eso parecía A ver, todo lo que vais a ver Es un poquito mano de obra mía Es decir, que aquí ya he hecho yo trabajito Aquí os voy a enseñar un poquito Lo que quise era pues destapar un poquito La fortaleza para Bueno, para ver los cimientos Que bueno, los cimientos siempre son iguales Ladrillo marrón y poco más Madre mía Aquí hay que ir con cuidado Aquí ya estamos Que nos caemos Es que aquí hay un par de caídas Que, como vuelves a subir Bueno, lo que os quería enseñar Era pues un poquito Cómo son las fortalezas Entre comillas Porque son lugares Muy fáciles de perder Si no estás orientado Ahora bien Aquí no pasa nada que nos perdamos Porque si nos perdemos Ponemos comando casa Y tracatá que te crió Tracatá que te crió Qué mal que hablo, chicos Pero bueno No pasa nada Ya, es que me pierdo Me pongo a leer las tonterías Que dice la gente Y me pierdo Por lo que os quiero enseñar Pues un poquito la fortaleza Como es por dentro Y en la siguiente etapa En la siguiente etapa Os enseñaré una fortaleza En condiciones En el modo offline Es decir Con todas las obligaciones Que tiene la fortaleza Es decir Tú cuando entras al inframundo En modo offline Te lo tienes que comer con patatas Tienes que saber orientarte Porque si no te pierdes Ya os daréis cuenta Como uno se pierde rápido Y lo que os enseñaré En ese modo offline Es una fortaleza Bien Es decir Estoy excavando Una fortaleza Es decir Estoy quitando Las Las rocas Que rodean la fortaleza Es decir La fortaleza Es esta estructura De ladrillos De color marrón Bueno El color que le quieras dar ¿De acuerdo? Lo que estoy es vaciándolo Un poquito Al menos La mayor parte Que puedo Chicos Eso lleva faena Ojo Y eso que tengo Facilidades para volar Y todas esas cosas Pero como los bloques Se quitan de uno en uno No pasa nada Aquí pues Ya he hecho un poquito De faena Vamos a quitar esto Porque si no No puedo subir Aquí tengo que ir Con mucho cuidado Con la lava Porque la lava Tiene Tiene un comportamiento Distinto en el infierno Que la superficie En el infierno La lava fluye Como si fuera agua Ojo En la vida real Es lo mismo Si va a un ritmo lento Pero bueno Aquí la lava Os vais a fijar que Bueno Si es que en algún momento Lo veis Fluye Pues nada Se desparrama Enseguida Se di Se di Se di Su puta madre Es que No, no, no Yo es que Por favor Los que estén hablando Por el chat Dejarlo en paz Por favor Madre mía Que me pierdo Tuve que excavar un poquito Todo esto está Entre comillas Al máximo protegido Es decir Que aquí me he gastado Unos titos Y he protegido Lo máximo que he podido Este trozo De la fortaleza Que tengo Aquí he picado Bastante Es decir Todo esto Todo esto de aquí Que veis que hay un huequecito Eso está picado Por mi Mano de obra Mía A ver Y la fortaleza Es esto chicos Un lugar Con muchísimos pasillos Fácil de perderse Ojo Fácil de perderse Porque Aquí no hay Ni flechas Ni mapas Ni nada Aquí es A mala suerte Aquí veis Veis un cofre Cofre está vacío Porque ya ha vaciado yo Algunos los dejé Pero bueno Porque no No me molestaba No me molestaba Entre comillas Uy este trozo de pared No estaba aquí Vamos a quitarlo un poquito La cosa está que Ir vaciando de vez en cuando Para que entre comillas Tengamos lugares reconocibles Cuando pasemos Y dios De aquí he estado Por aquí Sé por donde se va Es que esto es muy liante Chicos Vais a ver que esto es muy liante Esto es que veo Esto es un balcón Es que esto Si fijáis Está todo cubierto Y es incorrecto Esto que pasa Que arriba nuestro Hay mucho material Y material que nadie ha quitado Normal Normal ¿Quién coño va a estar Trabajando en la superficie Y en el infierno Al mismo tiempo? Vamos a ver Aquí creo que Ya vamos a subir Un poquito más A la superficie Sí Todas las fortalezas Entre comillas Son más o menos Iguales Más o menos No A ver Hay diferencias Pero todas las fortalezas Tienen las mismas cosas Chicos Tienen esta especie De puentes Bueno Es que esto Veis que es un puente No, no es un puente Esto es Bueno A ver si se puede ver Desde abajo A ver Si esto es un puente Es decir Si esto lo podríamos Excavar todo Esto es un puente Que está bastante chulo Entre comillas Uff Madre mía Madre mía Menos mal que hemos ido Rápidos Si os fijáis chicos La lava aquí fluye Como si fuese agua Aquí la lava empieza a fluir Hasta que encuentra Un camino de bajada directo Madre mía La que hemos armado Pues nada Vamos a subir Por otro sitio Vamos a ver Y así os sigo enseñando Un poquito La fortaleza Líneas generales Es esto Zonas cerradas A ver Uy, 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 uy Y con estos Putos enemigos La madre que me parió Es que aquí Como no veas con cuidado Estos enemigos Que nos han disparado Pues Ese de ahí del fondo Si vas sin proteger Como yo Es muy Muy hijo de puta Pero bueno No pasa nada Aquí Por línea general Es Madre mía Lo que tengo por aquí Me cago en Dios Pues eso En línea general Es una fortaleza Pues es un sitio Bastante Fijaros Lo Lo fondo En el Lo fondo Lo hondo que está Una fortaleza En la Es que fijaros Es decir Esto entre comillas Es la superficie Y allá abajo Tenemos la fortaleza Madre mía Madre mía Los putos negros Estos Que coño hacen aquí Estos hijos de puta Uy, madre mía Pues eso Que una fortaleza Al fin y al cabo No la puedes verla Entera Es decir Está La mayoría Encerrada Bueno, encerrada Está la mayoría Tapada Y apenas es visible Salvo en algunos puntos Que se puede ver Más trozo Ahora bien Uy, madre mía Esto que ha salido Que Que hemos salido De mi área Es que Hasta aquí Más o menos Hasta aquí Más o menos Llegaba Trozos de la fortaleza Madre mía La fortaleza Es enorme Chicos Lo comprobaréis En la siguiente etapa En la cual os mostraré Bueno, os comenzaré A mostrar Madre mía Todo lo que hay aquí Os comenzaré a mostrar El proceso De excavación De una fortaleza Es decir La vamos a dejar Al descubierto Lo más Lo más Amplio Posible Madre mía Todo lo que tengo aquí Por aquí Bueno Aquí ya Ya os digo Que yo estoy perdido Yo no sé volver al mismo sitio Por el cual he llegado Bueno Ahí hay un trozo De fortaleza Chicos Espero que sea la mía Y si no Es otra No pasaría nada Pues eso Os iré enseñando Los misterios De las fortalezas Pero en el modo Offline Donde os podré enseñar Madre mía Que lejos El hijo de puta Nos ha visto A ver A ver Madre mía Madre mía Vamos a romperlo Porque esto Quiero solo Nos estorba Esto es un trozo De la fortaleza Es decir Esto es Fijaros Somente Vemos un trocito Vámonos corriendo Vámonos corriendo Porque estos hijos de puta Es que nos pulen la vida Yo es que voy sin proteger Y madre mía Este capítulo Chicos Lo podéis ver Aburrido Fijaros Todo lo que hay Es decir Yo esto Os diré Visitar el capítulo 12 De la primera etapa Y veréis Los cambios Que hay Drásticos De una fortaleza Que no se ve nada A una fortaleza Bien excavada Bueno Estará en proceso Ojo El otro día empecé Y madre mía Todo Todo lo que tengo Aquí Aquí ya ha habido alguien Aquí ya ha habido alguien Porque Porque esto de aquí Es muy Es muy Como se llama No sé Es muy artificial Que esté todo Así de excavado Fijaros Esto es parte De la fortaleza Esa torre de ahí Es parte de la fortaleza A ver si podemos pasar Lo más rápido posible Desapercibidos Fijaros Ese puente de ahí Chicos Madre mía Todo lo que hay aquí Me cago en Dios Vámonos Que Vámonos Que nos revientan Madre mía Es que aquí Eje Como no se vaya Con cuidado Es que te crujen vivo Pero tranquilos Que en el modo offline Yo iré bien armado Bien protegido Y no me pasará Estas tonterías Fijaros chicos La fortaleza Esta parece ser Aquí creo que alguien Ha trabajado Porque Pero bueno No pasa No me molesta Que la hayan trabajado Porque al fin y al cabo Esto es Este Este servidor Es de todos Bueno de todos De toda la gente que entra Y aquí pues cada uno Hace lo que quiere Ahora bien No todas las fortalezas Están cubiertas Esta si os fijáis Está bastante pues destapada Pero bueno Es esta fortaleza La que os enseñaré En mi otra partida No está tan destapada Está cubierta A más no poder Esta Esta Es que esta Está incluso en un buen sitio Me gusta esta fortaleza Madre mía Madre mía Todo lo que hay aquí Pero no Lo que veréis En mi fortaleza De mi partida offline Es muy muy distinto Que coño es eso Que se ve en el fondo Aquí Aquí ha habido Mano de obra De alguien Porque esto está Excesivamente limpio En algunas zonas Y ojo Me creo que esto Se haya generado así Pero Uff Es que fijaros chicos La limpieza que hay La limpieza que hay De unos sitios A otros Pero bueno Yo me lo creo Vamos a cruzar Al otro lado Yo me A ver Yo os buscaré Una fortaleza Y apuntaré Las coordenadas A ver si os encuentro Una fortaleza Parecida a esta Y si es así Pues bien Os podré decir Que no Al fin y al cabo Las fortalezas Las fortalezas Es que hay muchas Que se generan De este modo Es que fijaros chicos El infierno Realmente es Muy muy bonito Bueno Bonito A quien le guste Porque madre mía Vamos a ver Si podemos subir Un poquito A la superficie Bueno A la superficie Si podemos subir Eso está Es subir Al techo Vale Aquí ya estamos Dentro De la fortaleza Esto es El muro Que hemos subido Antes Es que fijaros chicos El paisaje Que hay Yo imagino Que si Que esta fortaleza Se habrá generado Así Muy al aire libre Os intentaré Buscar una Como esa Pero Mi propósito Era enseñaros Enseñaros Una fortaleza Excavada Desde la tierra Es decir Una fortaleza Que está Sumergida Como la primera Que vi Como el inicio De esta Que empezamos Si Aquí no ha habido Nadie Aquí tampoco Ha habido Nadie Eso está Muy bien Eso está Muy bien Nos vamos a llevar El máximo Que se pueda Que pudamos O que podamos No me acuerdo Como se dice La frase Oh Un trozo de diamante Que bien Vamos a procurar No morir Y de paso Nos iremos Fijaros chicos Que las fortalezas Son muy leantes Ojo Estamos En coordenadas 4600 Hemos salido En coordenadas 5000 Así que fijaros Lo lejos Que ya hemos llegado Ojo Hemos llegado lejos El infierno Estas distancias Aunque sean de 500 Son bastante grandes Madre mía Todo lo que hay aquí Vamos a subir un poquito Otra vez Al techo Para Para más o menos Colocarnos en algún sitio Es decir Poder vernos Es que fijaros chicos Como es una fortaleza Pero es que esta Sigo repitiendo Que me parece Muy artista Es que yo lo poco Que he visto De las fortalezas Les he visto Muy cerradas Muy etc Esto está muy destapado Ahora bien También tener en cuenta Que estamos en una zona Que Es bastante amplia Es decir No hay mucho No hay mucha montaña Alrededor Que hay mucho Como se llama Hay mucho espacio libre Por lo tanto Nos podamos imaginar Que esta fortaleza Es así Pero no En el modo Offline Os enseñaré Una fortaleza Desde todos los ángulos Chicos Madre mía Todo lo que hay aquí Madre mía Todo Todo lo que hay aquí A ver si podemos Subirme aquí E irnos un poquito Pues eso chicos Os lo enseñaría Desde aquí Pero no puedo volar No os puedo enseñar Nada Es decir Que realmente Ya habéis visto Bastante como es Una fortaleza ¿Veis? Aquí vais a ver Una fortaleza Un poquito más Desde arriba Que se ve bonito Es decir Pero yo os querría Enseñar toda la estructura Pudiendo verla Desde el aire Es decir Porque aquí Tengo que llegar A los sitios Tengo que Tengo que desplazarme Bueno Que lo entendéis ¿No? Es que aquí estoy Explicando tonterías Pero bueno Es que fijaros chicos Como es Pues imaginar Todo esto Pero bajo tierra Con más túneles De los que veis aquí Porque estos túneles Madre mía Todo lo que hay aquí Vamos a volver a casa Y vamos a hacer Una Una Y vamos a hacer una última. ¿Qué ha pasado aquí? Ah, ya decía yo. Pues eso, chicos. Vamos a hacer una última cosa antes de hacer el cierre de etapa, de la primera etapa. Y quizás haya algún que otro capítulo, pero ya será de la segunda etapa. Y en la segunda etapa sí que habrán capítulos donde os enseñaré cómo es una fortaleza por dentro, vista desde todos los puntos. Es decir, pudiendo yo volar, pudiendo interactuar de un modo más simple con mi entorno y no como en el modo online, que ya veis que tengo muchas, muchas limitaciones. Que dicen, no, Víctor, es que jeje, que a ti te puedan mandar a cualquier zona del mapa. Sí, porque sí, te viene muy bien. Correcto, me viene muy bien. Pero es que eso mismo, yo me apunto las coordenadas y yo lo puedo hacerlo igual en mi partido offline. Yo decir, pongamos que yo quiero ir al desierto. Yo voy a una zona de desierto, me apunto las coordenadas y cuando quiera ir al desierto pongo teletransporte y pongo las coordenadas del desierto y me voy al desierto. Serían mis comandos de casa, pero en el modo offline. Así que, chicos, vamos a dejar el poco material que hemos podido recoger valioso, que al fin y al cabo no ha sido tanto. Vamos a dejar esto aquí, tiqui, tiqui. Sí, nos vamos a... nos vamos a suicidar, nos vamos a suicidar y nos vamos a despedir con este cierre de la primera etapa que espero que os haya gustado. Nuestra primera etapa de los 12 capítulos. ¿Dónde estamos? Ah, pero estamos cerca, estamos cerca. Hola, chica. Madre mía. A ver si tengo un sitio para suicidarme. Porque, madre mía. Toques. Toques. Toqué tanto pasillo, hija de puta. Madre mía. A ver, nos podría atacar y nos podría matar. Correcto, pero... Yo confío de que eso no pase. Madre mía, todo lo que hay aquí. Madre mía. Madre mía. A ver, es que te veo unos sustitos tontos. Bueno, chicos, vosotros, ¿dónde estáis? No puedo salir o qué pasa. No, le he pedido que me mate, así que, por favor, ¡hazme el favor! ¡Ah, que me está pegando! ¡Ole tú! ¡Ole! ¡Eco me pega, hijo de puta! ¡Que eres mala! ¡Eres mala! ¡Anda que! ¡Anda que! ¡Anda que! ¡Seas he visto que con todo el esfuerzo que hago yo, me cago en... Pues nada, chicos. Aquí el cierre de la primera temporada. Es que... Me sale decir temporada porque decirlo, primera etapa... Aquí el cierre de la primera temporada. Así que, chicos, espero que os haya gustado y nos veremos en nada. Es decir, que para vosotros va a ser... Y ya ha empezado la segunda temporada. Así que nos veremos en breve y espero que podamos hacer más avances de los que hemos hecho en esta primera temporada. ¡Hasta la próxima!